Saludos, buenos días, aquí comienza Crónica de nuestro municipio en la sintonía de radio Torre Pacheco. En los próximos minutos le acercaremos a través de las ondas de la radio la actualidad más próxima, más cercana, la actualidad de nuestras pedanías del término municipal de Torre Pacheco, como siempre, de la mano de sus alcaldes pedanios. Hoy serán protagonistas de este tiempo de radio dos alcaldes de nuestro término municipal, concretamente Fabi Sánchez, alcaldesa pedania de Meroños, y Sergio Castillo, alcalde pedanio de Balsicas. Aquí comienza una nueva edición de Crónica de nuestro municipio, la correspondiente a hoy viernes 25 de octubre de 2024. Bienvenidos. Comenzamos nuestro recorrido por el término municipal de Torre Pacheco y nos lleva en primer lugar hasta Meroños. Desde allí su alcaldesa pedania, Fabi Sánchez, nos habla del estreno de su obra de teatro Toc Toc, que va a poner en escena el grupo de teatro San Isidro de esta pedanía de Meroños. El estreno será este sábado a las ocho y media de la tarde en el Centro Social de Meroños. Nos lo explica desde allí su alcaldesa pedania, Fabi Sánchez. Buenos días. Buenos días, Teo. Buenos días, queridos radio oyentes. Soy Fabi, alcaldesa pedania de los Meroños. Y vengo a deciros que mañana sábado, a partir de las ocho y media de la tarde, estrenaremos en el Centro Social de los Meroños el grupo de teatro San Isidro, nuestra obra de Toc Toc. Os esperamos, esperamos que vengáis a vernos y que lo paséis muy bien. Gracias. Gracias, Fabi. Recuerden ustedes, este sábado el grupo de teatro San Isidro de Meroños pone en escena, estrena su obra de teatro Toc Toc. Será a las ocho y media de la tarde en el Centro Social de Meroños. Y hoy terminamos nuestro recorrido por el término municipal de Torrepacheco en la pedanía de Balsicas, como no podía ser de otra manera. Desde allí su alcalde pedanio, Sergio Castillo, nos habla de este último fin de semana de fiestas, haciéndonos un detallado recorrido por los actos más importantes que se van a celebrar en esta pedanía del término municipal de Torrepacheco con motivo de sus fiestas patronales. Saludamos ya al alcalde pedanio de Balsicas, Sergio Castillo. Buenos días. Buenos días, Teo. Buenos días a todos los oyentes de Radio Torrepacheco. Soy Sergio Castillo, pedanio de Balsicas. Y hoy vengo a contaros el segundo y último fin de semana de la fiesta de Balsicas, lo que nos viene por delante. Esta noche tenemos una experiencia musical Remember, musical de los 90. Nos acompaña Javi Vos. Y después, al terminar nuestro DJ local, Pencho. Pencho DJ, cerrará la noche. Mañana sábado tenemos un tributo en el barrio. Vienen desde Sevilla, un grupo que viene desde Sevilla. Y vienen a hacer un tributo que no lo hemos visto, la verdad. La verdad es que no lo hemos visto, pero nos han hablado muy, muy bien de ellos. Y nos han dicho que se asemeja mucho al barrio oficial. Y bueno, pues mañana noche podéis venir a comprobarlo, a escucharlo y a bailar y pasar un buen rato. Y por último, el domingo, tenemos el desfile de carrozas y charangas. Bueno, empieza a las 5 y bueno, pues también es bonito de ver. Ya no hay tantas carrozas como solía haber antiguamente, pero bueno, hay más charangas. Entonces, pues bueno, estéis todos invitados a ver el desfile de carrozas. Venga, un saludo. Gracias, Sergio Castillo, por este resumen de los actos más destacados que van a tener lugar este próximo fin de semana en Balsicas con motivo de sus fiestas patronales. Con él ponemos el punto y final a Crónica de nuestro municipio por el día de hoy. Como siempre, le damos las gracias por su atención y, por supuesto, también a los alcaldes pedáneos que hacen posible este tiempo de radio. Antes de marcharnos, le recordamos que este programa lo pueden volver a escuchar en las redes sociales de Radio Torre Pacheco, tanto en Instagram como en Facebook. Gracias un día más por su atención. Feliz fin de semana. Buenos días.